Entiende el remedio para el alma Y tú a Dios le cargas La cura de tu sed Alivio del corazón entera Esté con la materia Acércate a Él ¿Está Dios con ustedes? Está Dios en este lugar Amén, qué bien cuando está Dios en un lugar Se nota cuando está y cuando no está también Pero aquí está Dios Amén Qué bien Bueno, encendemos la luz y así nos vemos las caras La verdad que me alegro mucho de estar aquí en esta tarde Tenía muchas ganas de verles a ustedes De verdad A los hermanos, a las hermanas también Tenía muchas ganas Y quería venir pero Además de venir a verles Estar con ustedes Pues quería traerles también algo de la parte del Señor Amén Amén Hoy vengo súper acompañado Amén Viene mi suegro Amén Amén Que me alegro mucho Amén De que es la primera vez que vine conmigo a visitar Amén ¿Eh? Pero sé que no va a ser la última Amén Amén Qué bien También está mi suegra Amén Y como no también está la abuela María Amén Amén Y como no la más guapa de todas Mi mujer Amén Y mi hija ya Esa es mi princesa Y bueno hemos venido pues a compartir un culto Que me hicieron Yo le había dicho a mi suegro Que dijera algo Amén Amén Y ha dicho Amén 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 Pero bueno si él quiere decirnos algo Pues un saludo pequeño aunque sea Amén 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 Bueno, no sé qué deciros. Acabo de llegar a Dios, no sé lo que decir. Solamente saludarlos, que Dios los bendiga a todos, que Dios nos siga llevando por un buen camino. Y que nos permita que nos descarguiremos. Eso era algo que podía decir. ¡Aleluya! Bueno, yo quisiera que luego se cantara un coro a mi mujer. Yo no voy a cantar hoy porque estamos de la garganta, entonces... Pero miren, voy a compartir algo que el otro día mismo a mí, me hizo bien, de verdad. Es una pregunta que me hice referente a algo que voy a leer. Y luego se lo digo. Bien, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 4, dice... ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hay otra parábola que dice... ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y va a la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla? Y luego hay un verso en el 31 que dice... Entonces, me dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y revocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Diga conmigo, se había perdido y ha sido hallado. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a hacer una oración para presentarme en las manos del Señor, para que sea capaz yo de dejarme utilizar por la mano de Dios en el tratamiento. Amén. Y pediría a mi hermano Luis, el obrero, que él haga una oración y ponga mi persona en las manos del Señor. Recibe la gloria, eterno Dios. Y ahora vamos en esta tarde. Padre, tu palabra ha sido leída. Quisiéramos en esta hora, Señor, que tú te lleves la gloria, el fuego, el honor y todo cuanto podamos darte en esta tarde. Pero quisiéramos rogarte por tu siervo, que te dueyes de su mente, de su lengua y de sus miedos. Y que las catalanas de tu siervo, vengan sobre su vida y le des una palabra fácil de expresar, pero que llene al corazón. Nos haces medio falta tu palacusa. Tu nombre sea glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, se conocen estas tres parábolas como las parábolas de las pérdidas. Pero yo no te decía que es mejor decir las parábolas de los hallazgos, mejor. Y si no, no salirnos del hilo y decir tal como lo dice el encabezamiento de la Escritura que dice las tres parábolas de la gracia. ¿Qué son? La gracia quiere decir el pavor. Amén. Hay tres parábolas de las cuales habla de una oveja, habla de una moneda y habla de un hijo. Miren, yo no voy a empezar por la oveja, sino que me gustaría hablar de esta mujer que tiene diez monedas y las pierde en su casa. Tiene diez monedas. Dice, o qué mujer que tiene, que teniendo diez monedas, pierde una y se no enciende la luz. Y la busca, barriendo con diligencia, se ha encontrado. Miren, cuando yo miraba esta parábola, me hacía ver Dios así de esta manera, esta parábola. Y es que esta mujer no pierde la moneda en el empleo. No ha perdido la moneda cuando ha ido a comprar. No ha perdido la moneda cuando se ha ido con la vecina del lado a hablar. Sino que ha perdido su moneda dentro de su propia casa. No puede excusar a nadie ni culpar a nadie de lo que ha perdido. Porque no puede estar las culpas al vecino, no puede estar las culpas al tendero, ni a nadie porque la ha perdido dentro de su casa. Mientras yo miraba el otro día, me hacía verlo el Señor así. Y es que cuando hablamos de moneda, hablamos de valor. Y esta mujer perdió el valor en su propia casa. No perdió el valor para los de fuera, sino que perdió el valor en su propia casa. Y el otro día yo pensaba y meditaba en las cosas del Señor. Porque si hay algo que me gusta mucho es estar todo el día, o casi todo el día, pensando y meditando en las cosas del Señor, en un pasaje, en una situación, en un algo, pero siempre tener mi mente conectada con las cosas de Dios. Y yo pensaba, y es que veía que a veces no se pierden los valores fuera, porque somos capaces de mantener los valores cuando estamos fuera de la casa. Somos capaces de mantener los valores cuando estamos en un mercadillo. Somos capaces de mantener los valores cuando estamos con la gente de fuera. Pero no somos capaces de mantener los valores cuando estamos en nuestra casa, con nuestra familia, con los que vivimos, con los que ganemos, con los que cenamos. Esos son los que verdaderamente deberían de avalar mi persona y mi testimonio. Pero a veces dentro de nuestra propia casa perdemos nuestros valores cuando verdaderamente son ellos los que tendrían que decir, hoy ha llegado mi personaje a casa, mi persona favorita, donde puedo apoyarme, donde puedo descansar. Pero es que me he convertido en un verdugo en casa, en una persona tan miserable que mi casa está deseando que salga yo de casa para poder descansar. Señores, algo me hablaba Dios a mí, me decía, hay que recuperar el valor dentro de mi propia casa. Yo lo digo muchas veces, ¿de qué me serviría estar predicando en este lugar si quizás mi mujer, mi hija o mi hijo que está aquí en este lugar dijera, como este dicho que hay que dicen, predica frailes. Si aquí eres una buena persona, pero en casa no quien te aguante, has perdido los valores. Necesitamos que nuestra propia casa sea quien avale nuestro ministerio. Porque el primero que avala nuestra persona es Dios. Pero nuestra casa también es necesario. Es necesario que avale nuestra vida. A veces perdemos el valor. Y voy a decir algo acerca del valor. Escucho muchas conversaciones, muchas charlas, donde se pierde la étnica cristiana. El otro día sentía a Dios de una manera increíble. Hacía mucho tiempo que no sentía a Dios de esa manera. Cuando Dios me hacía sentir o me hacía pensar en estas cosas, que se está perdiendo la ética cristiana y el valor de las cosas, del cristianismo. Porque ya no voy a hablar de nuestra casa, donde comemos y dormimos, sino en nuestra casa, que es esta, en los cárceles. Necesitamos mantener firme la ética cristiana. Porque a veces dice mucho conforme yo hable, conforme yo me comporte, conforme yo camine, conforme yo me pisa, o conforme yo reaccione ante una situación, habla mucho. Tengo que saber mantener la ética cristiana. El otro día estuvo la policía en San Lorenzo y se acercaron al frontón. Y vieron allí en el frontón que había, no sé, habría 50 o 100 botellas tiradas por allí. ¿Y saben lo que dijo la policía? Dijo, es que todas esas botellas. Digo, sí, claro, le dije yo al policía. Digo, que tienen razón. Digo, ¿sabes qué hacen eso los hijos? Porque ven que los padres también las tiran cuando vienen aquí. Digo, si viesen en los padres que la botella la ponen en una bolsita y después la sacan y la tienen al contenedor de basura, los hijos cuando juegan harían lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ética que usted tenga es la ética que van a coger los jóvenes que vienen detrás. Porque conforme usted sea, así serán los que vienen detrás. Si ve que usted es una persona que sabe hablar, que sabe comportarse, que tiene ética cristiana, que sabe valorar las cosas y respetar las cosas de Dios, el que viene detrás va a fijar en esa persona que hay por delante y va a intentar imitar las huellas de aquel que va delante. Por eso necesitamos valorar las cosas de Dios. ¿Y cómo no? También recuperar el valor nuestro dentro de lo que nosotros nos rodeamos. Pero miren, quisiera seguir más adelante. Porque dice la Biblia que un hombre, un pastor que había perdido una oveja, dice que se marchó detrás de ella a buscarla hasta que la encontró. Así que viene y cuando la encontró, la trajo. Cuando yo veía esto de la oveja, yo veía algo muy importante. Dios me hacía verlo a mí. Porque yo de por sí, yo siempre soy muy tonto, no me entiendo de las cosas, pero yo lo que veo hoy es porque Dios me hace verlo. Veía que cuando hablamos de una oveja, hablamos de un animal que era para sacrificar. ¿Saben qué dicen de la oveja? Una oveja que es el único animal que no tiene defensa. Todos los animales por muy miserables, pequeños, que los veamos, todos se despienden. Todos, insectos, todo lo que veamos, todos se despienden. Pero la oveja no se despiende. Hay una historia que dice que las ovejas, cuando llega el momento de que las tienen que sacrificar, dicen que con su cara acaricia o medio toca la mano de aquel que tiene que derrollarla. la oveja, cuando está comiendo y termina de comer y pase lo que pase, la oveja, si usted se fija, nunca hace muecas ni gestos con la cara. Es el único animal que no lo hace. Pero era el único animal que se envía para sacrificar. Tenía que ser un animal perfecto para el sacrificio. Y cuando lo sacrificaban, había momentos que cogían a uno y ponían su mano sobre su cabeza y culpaban a ese animal. Después cogían aquel pedernal, derrollaban el cuello de esa víctima, caía su sangre sobre aquel tazón y después empezaba aquel acto tan sublime. Pero a mí Dios me hacía verlo así. No voy a hablar de ovejas, sino que voy a hablar del sacrificio que usted antes hacía y que hoy ha dejado de hacer. ¿Saben que la gente hoy por hoy ya no sacrifica como antes sacrificaba? Hoy la gente necesita levantar un altar de adoración y primeramente sacrificar en ese altar su orgullo. En ese altar debe sacrificar su ego. Porque si no sacrificas tu orgullo en tu ego, no puede servir a Dios. Aunque te suene raro lo que te estoy diciendo en esta tarde, o te suene un poco fuerte, necesitamos volver a las sendas antiguas. hay un texto en Esaías que dice paraos, deteneos y preguntar por las sendas antiguas. Es decir, no es que recuerdes lo que hacías antes, no, no lo malo, sino que había cosas buenas en la iglesia que antes se hacían, que antes se llevaban a cabo, que hoy se han dejado de hacer, se han dejado de practicar. hoy no sacrificamos el tiempo necesario para Dios, utilizamos el tiempo en cualquier cosa, en una novela, en una serie, incluso en un móvil, me tiro minutos y horas viendo el móvil, pero no soy capaz de doblegar mi corazón y mis rodillas buscando el rostro del Señor. Iglesia de Jesucristo, necesitamos volver al sacrificio de la oración. Si yo preguntara hoy a ti, no quiero que nadie levante la mano, si yo preguntara cuántos hoy han estado en comunión con Dios, cuántos hoy han orado, cuántos hoy han doblado sus rodillas buscando a Dios, cuántos han hecho un ayuno hoy, ayer, antes de ayer, hace una semana, hace un mes, ¿dónde está el sacrificio de la iglesia? Necesitamos volver a sacrificar tantas cosas. Ocupamos el tiempo, me he dado cuenta que hoy aquí no está pasando, hoy aquí no pasa, pero hay iglesias que vas y hay gente que se ponen con el móvil a aguasear o a ver lo que estén haciendo y se pasan los minutos y minutos en el culto y después cuando termina le preguntan y dicen, no sé, el que ha predicado no sabía lo que se decía, no es que si no es tú que estabas en el culto pero tu mente y tus pensamientos no sabemos dónde estaban porque no sé lo que estabas viendo en el móvil. Amén. Recuerdo hace años que incluso el que barría la iglesia para barrerla antes de barrerla presentaba el momento antes de barrer en la iglesia y hoy hay veces que venimos a pasar y tomar el pacto y venimos no sé de qué manera cuando teníamos que venir doblegados en una santidad y venir con una reverencia delante del Señor cuando venimos a tomar algo tan sublime algo tan simbólico algo tan especial como es la santa fe del Señor necesitamos volver a sacrificar pero hay a veces que ocupamos el tiempo en tantas cosas y las cosas de Dios las tenemos ahí abandonadas por eso me recuerda mucho un pasaje que hay en el libro un viajeo que viene Dios hablando al pueblo y le tiene que decir al pueblo del Señor le dice el templo de Dios está asolado está vacío y derribado y y arreglar el templo y defenderé yo y seré vuestro Dios y estaré con vosotros dice Jehová y el pueblo no escucha sigue ocupándose en sus quehaceres de tal manera que vuelve a venir palabra de Jehová y dice así dice malgastáis el tiempo o estáis en el tiempo de vuestras casas antesanadas y el templo de Dios está desolado y está desierto y vacío examinad bien vuestros caminos dice el Señor pues os vestís y no os calentáis coméis y no os afiáis os vestís y os sentís fríos y desnudos y todo lo que ganáis va como a saco roto examinad vuestros caminos dice Jehová Dios y como no obedece el pueblo que sigue sin atender el templo tiene que decirle el Señor enviaré una sequía traeré una sequía la sequía empezará en el monte continuará y se secará el olivo seguirá más adelante y se secará el trigo seguirá también la sequía y se secará la vid dice Jehová Dios de los ejércitos y empieza a venir la sequía ¿dónde viene la primera y dicho? en el monte ¿cuál es el monte? el monte es el lugar de dedicación lugar donde adoras lugar donde te consagras lugar donde te santificas lugar donde te apartas pero es que hay una sequía que ya no hay consagración ya no hay dedicación ya no hay esa santificación que antes se hacía porque creemos que con la primera santificación posicional ya no sirve y no porque hay una santificación que se llama santificación progresiva que es me santifico hoy me santifico mañana y pasado mañana hasta el día que venga el Señor pero ha venido una gran sequía sobre el monte pero es que tenemos que subir en el monte tenemos que estar en el lugar alto porque en el lugar alto es donde está la bendición cuando usted sube al monte es cuando hay gloria pero cuando usted desciende a la llanura que ocurrió en tiempos de Moisés vemos a un Moisés arriba en el monte hablando con Dios viendo la gloria de Dios el temblor del monte viendo las espaldas del Señor y no solamente eso sino viendo el dedo de Dios escribiendo los diez mandamientos pero mientras que está ocurriendo eso con aquel hombre de Dios en lo alto el pueblo que está en la llanura está blasfemando contra Dios creo que fue la primera braceria porque empezaron a hacer un beper y dijeron él nos sacó y dijeron estáis dado cuenta la diferencia cuando uno vive en el monte escucha la voz de Dios vive cerca de la consagración pero cuando alguien está en la llanura en la llanura no tienes nada Jesús cuando alguien vive arriba en el monte vive en la presencia de Dios y cuando la gente te ve van a ver tu rostro como el de Moisés van a ver la gloria de Dios reflejada en tu persona pero también cuando vivas en la llanura se van a dar cuenta que has levantado un becerro y estás idolatrando a ese becerro pero Dios no quiere eso Dios quiere que la iglesia del polígono no viva en la llanura sino que viva en el monte de la consagración ¿cuántos dicen conmigo aleluya? y todos los son gloria a Dios mientras sequía sobre la fe hoy más que nunca más que nunca escasean hombres y mujeres con aceite hombres y mujeres con aceite cuando hablo de aceite hablo de la poderosa unión del Espíritu Santo necesitamos hombres y mujeres ungidos con unión poderosa del Espíritu Santo ay que bien miren yo estoy viendo a Dios en el Espíritu Santo cuando alguien está lleno que no es porque hayas subido al monte que no que es porque Él quiere regalarte esa unión poderosa que no somos merecedores de ella lo que Él nos regala porque quiere pero es que para que esa esa unión caiga sobre ti tiene que estar tu vasija preparada para poder cargar con ese aceite pero hay algo algo tan importante que el Dios que está en el monte es el Dios que también está en aquella caseta también restaurando las vasijas porque hace vasijas nuevas pero también restaura las viejas no importa como esté tu vasija lo importante es que vengas donde el buen alfarero porque Él quiere restaurarte para volver a llenarte con ese aceite fresco para que todo el mundo pueda ver que tu vasija se ha llenado hoy necesitamos coros con aceite del Espíritu Santo necesitamos ministerios llenos de la unción del Espíritu de Dios para que cuando transmitan la palabra la palabra de Dios corra sea glorificada para salvar las almas en el nombre de Jesucristo necesitamos una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo para que cuando la iglesia como decía aquel coro va caminando los demonios van retrocediendo las tinieblas se van disipando porque la iglesia es la luz de aquí en la tierra puesta por el Señor ¿cuántos son luz? y dicen conmigo aleluya aleluya ¿dónde está tu aceite? muy bien muy bien muy bien serías capaz de preguntarle a alguien cercano a ti tú casi decirle ¿cómo ves mi vida de unción? ¿qué opinión tienes de la persona que está contigo? ¿qué opinión tienes de la persona que viene cada día el culto se sienta a tu lado? ¿tiene unción o no tiene unción? necesitamos volver a a volver a sacrificar porque si no sacrificamos no vamos a obtener nada tenemos que entender que cuando Dios nos llamó no nos llamó a una asociación no nos llamó a un grupo familiar tampoco Dios te ha llamado iglesia y te regaló un ministerio que es el ministerio de la reconciliación es el único ministerio que tiene la iglesia porque que me disculpen los hermanos que dicen que la alabanza es un ministerio no creo yo en ese ministerio que son utilizados por Dios por supuesto claro que sí pero no hay ministerio en la alabanza la iglesia tiene un ministerio que es el ministerio de la reconciliación pero cómo vas a poder trabajar con ese ministerio que Dios te ha dado si no tienes aceite dentro de ti cómo vas a ir a sanar si no estás sano cómo quieres ir a curar heridas si aún no te has curado a la suya cómo quieres ir a transmitirte a Dios si cuánto hace que no sientes a Dios y lloras delante de su presencia por la necesidad de decir cuánto te necesito Señor cómo quieres ir a restaurar si hay con gente que aún no te habla ni te trata si quieres hablarle cómo vas a conseguir eso ¿saben lo que dice la Biblia? que si tú no perdonas Dios tampoco te perdona a ti tengo que tratar como así de gente así incluso de mi propia casa y les tengo que decir que tienen que perdonar que si no perdonan Dios no los perdona yo tampoco y que si siguen así en esa manera sin perdonar y sin romper pueden llegar a nacer en ellos una raíz de amargura y la raíz de amargura es lo peor que le puede ocurrir a una persona porque una raíz de amargura no cogida el tiempo y controlada en su debido momento tengamos cuidado porque entonces el diablo participa de esa raíz de amargura la raíz de amargura se convierte en una falta de perdón la falta de perdón se convierte en un odio a la persona de un odio se convierte en deseo de muerte hacia la persona incluso cuando me entero que ha caído que le ha ocurrido algo no digo nada pero por dentro me alegro pero Dios no quiere eso Dios quiere que desde el primer momento usted se sane porque no quiere que nace en usted una raíz de amargura Dios quiere que la persona del Espíritu Santo que habita en nuestra persona se sienta libre lo abarque todo lo tiene todo lo ilumine todo lo santifique todo porque es el Espíritu Santo hasta donde quiero llegar porque no sacrifico eso ahí es donde tengo que sacrificar mi orgullo hay un pasaje en la Biblia que me encanta Luis le dije a Dios Abraham Abraham coge a tu único hijo y sal vete al monte a Moria al lugar que yo te indicare y sacrificame a tu hijo que fácil ¿eh? mire como no estamos allí todos decimos yo lo sacrificaría de vez yo yo diría ¿cómo vas a hacerlo? y hay cosas así de chiquititas y no es capaz de recalarlas a su propio hijo ¿y sabes lo que dice Abraham? me encanta dice iremos mi hijo y yo fíjense iremos mi hijo y yo y adoraremos me encantó cuando 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 pude ver esto porque vi que en su vida Abraham a sacrificar se convirtió en una adoración y para nosotros hoy adorar a Dios se convierte en un sacrificio ay padre necesitamos sacrificar y que el sacrificio para usted y para mí sea una adoración porque cuando usted sacrifique va a ver en su propia vida la bendición del padre del hijo y del espíritu santo miren y ahora es es que no pronto 8 y 4 el sacrificio es lo que más lo que más cuesta lo que más cuesta volver a sacrificar el tiempo para buscar a Dios en vez de ocupar el tiempo en otras cosas volver a ocupar vuestro tiempo en las cosas de Dios el otro día mientras yo veía esto me hice una pregunta porque vi que Dios es grande y misericordioso por eso se llama las parábolas de la gracia y las parábolas de la gracia es que Dios nos da un favor y merecido a nosotros y el otro día yo me preguntaba y sardo y decía ¿por qué el pastor ¿por qué el pastor Alfredo? Alfredo deja 99 y se va a buscar la una que se ha perdido ¿y por qué el padre no va a buscar a su hijo? ya me hacía esa pregunta y le decía ¿por qué señor? ¿y por qué señor? miren no vean cuántas veces le dije al señor ¿por qué? ¿por qué el pastor va a buscar a una oveja y el padre no va a buscar a su hijo? a lo mejor ustedes ya pararon a pensar yo nunca me había parado a pensar el otro día me paré en esto y dije ¿por qué señor? y créenselo que buscaba a Dios se preguntaba y en un momento que estaba trabajando pensando y hablando con Dios me dijo algo así en el pensamiento me dijo el señor porque la oveja fue arrastrada y el hijo fue atraído ¿cómo que arrastrada y atraído? muy fácil a la oveja se perdió porque la cogió el lobo y se la llevó a arrastras hasta sacarla del rebaño pero al hijo nadie lo arrastró el hijo se fue atraído por su atracción hacia lo que escuchó o hacia lo que vio pero es que el hijo no se fue de hoy para mañana el hijo seguro que empezó a escuchar a los amigos o a alguien un día otro día otro día hasta que su mente quedó empecinada el cerebro empezó a dejar de regar de lo que siempre él estaba acostumbrado a vivir por eso el hijo se fue a vivir lo que él quiso vivir por su atracción por su deseo que le nació de dentro y mientras estaba en aquel lugar el padre lo estaba esperando en la puerta porque el padre si llega a él por el hijo el padre se hubiese venido de vacío porque el hijo se marchó sabiendo donde se iba y sabía lo que iba a hacer aunque el padre hubiese ido el hijo no hubiese vuelto porque el que se siente atraído busca la ocasión para hacerlo pero el que se siente arrastrado busca el momento o la mano en su adora para dejar de hacerlo por eso la oveja cuando el pastor se fue por ella fue porque fue arrastrada la cogió la curó la aventó se la puso entre sus hombros y la oveja iba contenta y iba orgullosa diciendo gracias y menos mal que ha venido el pastor a sacarme de ese lugar pero es que el hijo no el hijo tuvo que llegar hasta la miseria tuvo que perder el calzado tuvo que perder el vestido tuvo que vender el anillo que su padre le había regalado el anillo que viene en el romano es capítulo 8 ese anillo fue el que este hijo pródigo vendió ¿saben lo que dice la Biblia? que malgastó todo el dinero malgastado entre mujeres por eso cuando se vio en la miseria sin calzado se vio sin vestido sin anillo y con su cabeza rapada porque los hebreos acostumbraban solamente a raparse la cabeza cuando había una pérdida en casa pero si no ellos siempre llevaban media melenilla cuando vino vino con su cabeza rapada pero algo muy importante que hablan las tres parábolas de la radio y es que no importa que perdieran el valor no importa que perdiera el sacrificio no importa que se perdiera el mismo lo importante es que dice que cuando la oveja fue encontrada la juró la vendó llamó a sus vecinos e hizo fiesta para que se rebotejaran con él porque la oveja la habían encontrado y cuando aquella mujer encontró la moneda barrió encendió la luz buscó con diligencia dijo vengan todos mis vecinas que os voy a invitar que he perdido el valor que antes tenía en mi casa y lo he vuelto a recuperar pero hay algo muy importante que me encanta que dice dice la Biblia dice tu hermano era malo el que estaba en casa el hermano que estaba en casa era malo no quería fiesta para su hermano no hay cosa más bonita Jesús que cuando un alma viene a los pies de Cristo algo muy importante José que no nos fijemos en su pecado porque si Cristo lo ha perdonado quien soy yo para lanzarme al fondo del mar coger el pecado de esta persona y volverlo a mostrar a la gente no te hagas no te hagas un buen buceador no deja que el pecado dice la Biblia que él lo lanzó al fondo del mar y siendo Dios ya no te lo reprocha más no seamos nosotros así de esta manera sino que dejemos que cuando Dios trae un alma y viene aquí a este lugar y se ha arrepentido dejemos sus pecados no importa el pecado que sea no importa escuchen no importa el pecado que sea ¿me han entendido? repito no importa el pecado que sea dice la Biblia que cualquier pecador que se arrepiente todos los pecados son perdonados excepto uno la blasfemia contra el Espíritu Santo eso no se puede eso es imperdonable que yo de ahí creo una cosa que aquello que es imperdonable porque ahuyentan a la única persona que te puede dar huir de pecado y cuando ahuyentas a la única persona que es al Espíritu Santo de Dios cuando usted lo ahuyenta por eso usted no se puede arrepentir y sus pecados no son perdonados pero todo aquel que se aperque que sea bienvenido y hagamos fiesta porque Dios en el cielo dice que hace fiesta delante de los ángeles por un solo pecador que se arrepiente y hoy yo le voy a decir a usted algo ¿qué es lo que usted ha perdido? ¿qué ha perdido usted? ¿me dejan cinco minutos que tengo algo en la mente? sí hay un trance en la Biblia que me rompe hay una mujer que va al camino del cementerio va con la familia y van acompañando un feto ¿saben lo que quien va en el feto? el hijo de esta madre imagínense esta madre acompañando dentro del feto va su hijo dentro pero en ese feto no es que vaya solamente su hijo Eduardo va en sus sueños dentro del feto también dentro del feto va su esperanza dentro del feto también va su fe dentro del feto van sus sueños sus ilusiones en aquel tiempo había gente que creía en la resurrección y otros que no pero vamos a creer que esta mujer no creía en la resurrección imagínense iba la esperanza de la resurrección también iba en ese feto aleluya que fuerte una madre llorando viendo lo que está ocurriendo la familia acompañando pero hay un momento en el que aparece el dador de la vida y aparece Jesucristo el Señor y toca con su mano el feto y dice la palabra de Dios que nada más tocar el feto dice que el niño joven se incorporó mientras estaba en el feto ay Señor por un momento lo perdió todo ya no tenía nada pero cuando se acercó Jesús cuando Cristo tocó aquella madera aquella caja aquel ataúd aquella mujer volvió a recuperar todo lo que había perdido te pregunto has perdido tu fe ¿cómo anda tu fe? necesitamos recuperar lo que hemos perdido ¿sabes lo que quiere decir perder? hacer así no coger nada porque lo hemos extraviado lo hemos perdido ya sea intencionado por descuido o sin querer pero se ha perdido algo Cristian necesitamos que nuestra fe continúe siempre y perenne siempre firme ocurra lo que ocurra digan lo que digan veamos lo que veamos porque el camino nuestro no es un camino de vista es un camino de fe que has perdido quiero que apaguemos la luz por favor un poco mientras pasa por aquí mi mujer miren es muy importante recuperar saber que es lo que he perdido recuperar es muy importante mucho pero le voy a decir algo que ustedes lo están escuchando muy a continuo Cristo viene muy pronto más pronto de lo que nosotros nos pensamos a lo mejor me equivoco ojalá que no pero creo que vamos a ser la generación que participamos lo creo miren el otro día no lo voy a contar cuando lo tenga bien se lo vengo aquí un día y se lo cuento porque fue algo tan especial tan especial de parte de Dios solamente escuché una frase casi me desmacho me veía que me quedaba ya paralizado todo estaba en la iglesia pero la frase viene con esto Cristo viene pronto viene algo a la tierra grande mal y peligroso que nadie va a parar nadie puede frenar ni adelantar pero que viene pero a la iglesia no le pertenece eso que tenemos que saltar para nosotros decirles que me alegro mucho de verles y estar con ustedes ya saben que que es verdad que les queremos yo no soy directivo eso no se lo digo ni a mi mujer pero que sí que la quiero más que a nadie más que a nadie ya saben que para mí la es más mejor pero de verdad que siempre muy seguido están en mi mente en mis oraciones y en mis conversaciones también así que que Dios les bendiga mucho cuando se acuerden oren por mí porque sé sé y siento que viene algo bueno de la parte de Dios algo bueno de la parte de Dios viene entonces quiero que oren por mí para que Dios me prepare para ese momento que Dios trae que Dios les bendiga mucho amén un aplauso para ese tema que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga